Hola, bienvenidos a La Balanza, en donde usted conocerá los datos positivos y negativos de la semana. Como dato positivo, tenemos las 67 medidas económicas por 1,2 billones de pesos para ayudar a los sectores productivos y de turismo en la vía al llano. Esto lo anunció el presidente Iván Duque. Y como dato negativo, tenemos que el 70% de la cocaína mundial se produce en Colombia, de acuerdo con un informe de la Oficina de la ONU para la droga y el delito. Esto ha abierto un debate en el país en torno a esta problemática. Y nuestro dato extra llega con muchísimo sabor, y es que en la posición número 49 del ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo se encuentra Leo, el restaurante de la chef cartagenera Leonor Espinosa. Sin duda, ella sabe mezclar los sabores colombianos. No dejes de visitarnos en nuestras redes sociales y en www.larepublica.co